Han sido el alcalde Juan Manuel Valle y el presidente de la banda de música Fernando Guerrero, Manuel Sánchez, las personas encargadas de rubricar el convenio anual de colaboración entre el Ayuntamiento Palaciego y la formación musical. Al acto celebrado en la sala de juntas también han asistido el delegado de cultura Jesús Condán, el director de la banda Francisco José Armíger y dos miembros de la junta directiva José Manuel García, a la sazón director de la banda juvenil y Eduardo Galván. Este convenio de carácter anual pone de manifiesto la implicación del Ayuntamiento con la labor que desarrolla la banda Fernando Guerrero, tanto en el municipio como fuera de ella. Este convenio contempla una subvención nominativa que el consistorio Palaciego concede a la banda para contribuir, entre otras cosas, a sufragar los gastos de mantenimiento, mientras que la formación musical se compromete a ofrecer una serie de actuaciones en fechas importantes para nuestro pueblo. En este sentido, el alcalde ha destacado que el Ayuntamiento seguirá fomentando la cultura en su máxima expresión, como es la música. Para nosotros como Ayuntamiento es fundamental seguir arrimando el hombro para el fomento de la cultura en términos generales y en este caso de la música en particular y como no pues la firma del convenio anual con la banda municipal de música, Fernando Guerrero, pues para nosotros supone una apuesta decidida por colaborar de manera muy estrecha con la enorme labor que ellos desarrollan durante todo el año, aparte de las actuaciones puntuales y que tengamos dentro del convenio, pues para nosotros es clave la labor que hacen de formación musical. Por la banda pues han pasado y están pasando muchos jóvenes de nuestro pueblo que luego terminan enganchados para toda la vida en el mundo de la música, incluso muchos de ellos pues se desarrollan luego profesionalmente en este ámbito y para nosotros pues seguir fomentando la cultura en su máxima expresión como es la música pues desde luego es un compromiso firme y bueno pues a partir de ahí a seguir estrechando vínculos, se materializa también la colaboración en otra forma como la la sedes donde ellos tienen actualmente ya sus dependencias que está en unas instalaciones municipales y que nuestro compromiso fue el de habilitarse la o facilitarse la para que ellos la pudieran acondicionar si lo han estado haciendo y bueno satisfecho, satisfecho por por que siga manteniéndose esta forma de colaboración que además irá más a partir de este año ya una vez que hemos pasado los momentos más complicados porque nosotros queremos que la la música esté muy presente en los distintos eventos, en la vida del pueblo en general, en los palacios Villafranca y de la mano de la Fernando Guerrero pues lógicamente siempre garantía de que haya éxito a la hora de difundir la música y de disfrutar también el pueblo con en este caso con su presencia. Por su parte el director de la banda Fernando Guerrero Francisco José Mateo Armije mostró su agradecimiento por el convenio de colaboración con el ayuntamiento porque supone una aportación económica muy importante para la formación musical porque gracias a ello se podrá contar en breve con un local muy adecuado para los ensayos y continuar promoviendo la educación musical además de sufragar los gastos de mantenimiento y reparación de instrumentos. En este momento mantenemos el mismo convenio porque como bien dice estamos con unos presupuestos que son prorrogados hasta que haya nuevos presupuestos pero estamos negociando la ampliación de presupuestos ya que realmente nosotros aquí en este pueblo tiene gracias a Dios muchas actividades culturales durante todo el año y creemos que es corto para lo que realmente hace falta estamos de acuerdo en ello en que se podemos hacer algunas actuaciones más emblemáticas en cuanto a tantas actividades que se surgen aquí en el pueblo como por ejemplo la media maratón, concierto de navidad. Nosotros ahora en esta época de primavera son muchísimas actuaciones y actividades que surgen en el pueblo y que sería bueno pues complementar con las actuaciones y que colaboren en nuestra banda. Todo ello también es porque nosotros como ya hemos estado comentando antes todo esto nos sirve ampliar porque queda o no quiera mantenernos nosotros vivos gracias a ello principalmente aunque hagamos otras actuaciones también nos cuesta mucho. Nuestro proyecto es ampliar como sea y poder mantenernos porque cada día es más difícil mantenerse. No hay un mes que no tengamos una factura de reparación de instrumentos de mantenimiento. Estamos también intentando acabar nuestro local de ensayo como bien que nos han cedido y ya lo tenemos casi casi acabado todavía quedan algunos puntos y además vamos a realizar los nuevos uniformes porque ya como él dice pasa tanta gente por aquí que nosotros ya cada vez somos más grandes llevamos uniformes los actuales también mezclados con los anteriores entran los niños nuevos y entonces se quedan también como puede los vamos sacando pero lo suyo y para una banda es que unifiquemos y vayamos adecuadamente y conforme a lo que es una banda de música y nada es que estamos agradecidos como siempre de esta colaboración del ayuntamiento con nosotros y dar las gracias tanto a todo el equipo de gobierno, a Juan Manuel y el apoyo que realmente tenemos por parte de todo el pueblo porque realmente nosotros estamos porque todo el mundo nos apoya y nos gusta vernos en la calle y luego participa en todas las actividades que hacemos.